Música Se ve bastante real Música 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 Aquí estamos con la primera rastera Tachysho Música Ay Taye, tiene que ser Música ahora la he hecho y de repente haber venido y cuando el cráter no ha llegado cuando el cráter nosotros la vez que fuimos no pudimos mire gente que hermoso vamos a arrepentir de este viaje y estamos en las cascadas de Tamanique una de las cascadas solo mire que hermoso mire que hermoso mire que hermoso mire que panorámica mas bonita de Estados Unidos vamos a ver la hermosa cascada de Tamanique que increíble lugar la verdad que hermoso mas nos podemos pedir me queda mala la bolera ah que hermoso mire que hermoso mire que hermoso mire que marcado mire oh No nos podemos arrepentir de haber venido a cerrar en este turno, ahí está la primera cascada Hola amigos, aquí estamos ya en la cascada de Zamanique, esperamos que pueda apreciar porque si la dan una belleza, me ve increíble esta aventura creo que nadie se puede arrepentir de haber venido a disfrutar de este hermoso payonaje y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!